No te voy a ir a hacer, recusando en las heridas de la casa No te voy a hablar, no te voy a hacer, no te voy a hacer Tu manera es complicado, una bici que te lleva todo ansiado Es un vallenato, desesperado, una práctica que yo guardo donde te escribí Que te siento que te quiero tanto, que me gusta mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti, que yo guardo donde te escribí Que te siento que te quiero tanto, que me gusta mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti No te voy a hacer, no te voy a hacer, no te voy a hacer Que te siento que te quiero tanto, que me gusta mi corazón No te voy a hacer, no te voy a hacer, no te voy a hacer Tu manera es complicado, una bici que me lleva todo ansiado Es un vallenato, desesperado, una práctica que yo guardo donde te escribí Que te siento que te quiero tanto, que me gusta mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Latiendo por ti, latiendo por ti, latiendo por ti Latiendo por ti, latiendo por ti, latiendo por ti Latiendo por ti, latiendo por ti, latiendo por ti Latiendo por ti, latiendo por ti, latiendo por ti Latiendo por ti, latiendo por ti, latiendo por ti Latiendo por ti, latiendo por ti, latiendo por ti Latiendo por ti, latiendo por ti, latiendo por ti Latiendo por ti, latiendo por ti, latiendo por ti Latiendo por ti, latiendo por ti, latiendo por ti Latiendo por ti, latiendo por ti, latiendo por ti Latiendo por ti, latiendo por ti, latiendo por ti No me gusta nada, no me gusta nada, no me gusta nada, no me gusta nada. ¡Gracias!